Entonces, en términos, digamos, temas docentes, académicos, hay dos cosas que me gustaría hacer, una es hacer como un breve repaso de lo que fue el material asíncrono para ver si hay alguna duda o algo que se necesite discutir, después pasar a una actividad, y, bueno, finalmente tal vez dar algunos comentarios logísticos de qué es lo que, las próximas actividades de la unidad 2, que ya queda poco para que se cierre. Voy a agrandar un poquito la letra, voy a cerrar esto. Entonces, el material asíncrono que estaba para esta semana era sobre diseño de sistemas. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es qué es un sistema y qué se puede hacer con un sistema. Pero es como si hubiéramos sacado un poco los sistemas como de la manga, como sacamos un sistema y hace esto, pero no habíamos visto cómo se diseña ese sistema. Diseñar ese sistema significa decidir cuáles son los valores de H. O sea, un sistema, ya lo habíamos hablado, habíamos presentado un sistema como un vector, básicamente, H, que se convoluciona con la entrada para producir una salida. Eso es, en este contexto de nuestro curso, lo que es un sistema, porque es un sistema lineal. Entonces, la convolución, que es una operación lineal, mantiene que, o sea, funciona justamente para un sistema que es lineal. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es este H? O ¿cómo lo obtenemos? Porque hasta lo que habíamos visto hasta ahora era siempre algo como que ya conociéramos y que analizamos el resultado o cómo cambiaba el X. Entonces, justamente esto es como una primera visión de cómo decidir el valor de H. Y en este curso vamos a ver dos formas de diseñar H, que son finalmente como dos familias de filtros. La primera es la que se llama filtro FIR, que es la de esta lección, y la de la próxima semana, que serían los filtros I y R. ¿Ya? Y que significa, o sea, eso traducido al español, este acrónimo es de respuesta finita al impulso y respuesta infinita al impulso. La relación con la respuesta, o sea, con la respuesta al impulso, se va a explorar en harto detalle en la lección asíncrona que sigue. Como ahí se va a entender a qué se refiere con que un filtro tenga respuesta infinita. ¿Ya? Tiene mucho que ver con cómo funciona cada uno de los filtros. Entonces, este es el filtro como más sencillo, que es el filtro de respuesta finita. Y que es simplemente una convolución entre H y X. Y bueno, la respuesta al impulso de este sistema, que una respuesta al impulso por definición es reemplazar X por un impulso, una función impulso como la que está aquí, lo que me retorna es los coeficientes. O sea, claramente la respuesta al impulso de este sistema es finita. Es un vector de largo L. Entonces, en general la respuesta al impulso me podría servir a mí si es que yo no conozco H, y yo quiero descubrir H. ¿Cómo lo descubro? Usando como entrada una señal sintética que sea como un impulso. Entonces así yo puedo descubrir H. Pero como dije, eso no es lo más interesante de lo que trata esta clase, porque lo más interesante es cómo diseñar este H. Esto es como más para descubrirlo. Y bueno, la lección parte como bien suave en el sentido de empezar a construir hacia lo que es un sistema FIR. Con algunos ejemplos de sistemas bien sencillos. Entonces aquí hay un sistema que es sumamente sencillo, que es un sistema reverberante. Que tiene, si pensamos en esta noción de los coeficientes, de estos H que están aquí, básicamente tiene dos. Uno que vale 1 y que está multiplicando X de N, y otro que vale A y que está multiplicando X de N menos M. Entonces estos X de N menos M ya habíamos visto en la lección anterior, que es un retardo, un retraso ya en la entrada. Entonces este sistema lo que hace es combinar la señal que está entrando con una versión retrasada de sí misma. O sea, es un sistema que produce un eco, básicamente. Y que tiene dos coeficientes. Un sistema muy sencillo. Ya, voy a pasar un poco de esto para hablar. No, mejor veamos esto también, porque vamos a estar hablando de esto bastante. Así como existe la respuesta al impulso, existe también la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia tiene mucha relación con lo que vimos en la unidad 1 de la transformada de Fourier. Recordemos primero que la transformada de Fourier es lineal. Recordemos en segundo lugar que la transformada de Fourier tiene esta propiedad de que una convolución entre dos señales se convierte en la multiplicación de sus transformadas. Entonces, en este tipo de sistemas, que se definen como H convolucionado con X, si aplicamos transformada de Fourier, eso nos va a quedar como una multiplicación de la transformada de H y una multiplicación de la transformada de X. Y en general, eso hace que sea bastante sencillo de trabajar. Porque una convolución es un poco más complicada que una multiplicación. O sea, una multiplicación uno puede considerarlo como una especie de máscara, simplemente. Yo enmascaro la transformada de X con la transformada de H, versus hacer una convolución que es una operación más complicada. Entonces, este tipo de filtros, que son los filtros FIR, que se definen como H convolucionado con X, se prestan muy bien para que los trabajemos en base a su frecuencia, a su respuesta en frecuencia. Bueno, y a medida que se va presentando esto, se presenta cómo se puede calcular una respuesta en frecuencia para el caso, para por ejemplo, o sea, me refiero, perdón, cómo se puede calcular una respuesta en frecuencia utilizando SciPy, que es la librería que hemos estado usando en esta unidad. Entonces, hay una función que es SciPy.Signal.FrecZ, que uno le entrega los coeficientes, y retorna entonces la frecuencia y este H mayúscula. Entonces, analizando este H mayúscula, uno puede entender como muy bien qué es lo que está haciendo este filtro. Y aquí hay un sistema, que es el que vimos en la lección pasada, que es este sistema que hace un promedio, que suaviza, ¿ya? Lo que hacía justamente era eliminar el ruido. De hecho, podemos abrir esto solamente para recordar, ver la figura, que se entienda más de lo que estoy hablando en particular. Entonces, habíamos visto en la lección pasada este sistema que es ese cuadradito rojo que está ahí, ¿ya? Y que al convolucionarse con los datos, que son los puntos azules, produce esa línea azul que está abajo. La línea negra es como la señal que nosotros nos gustaría recuperar. Es la señal previo a la contaminación, y que normalmente no se conoce, por supuesto. Pero en este caso yo la conozco, entonces la dibujo solamente para mostrar que la línea azul se está pareciendo a la línea negra, mucho más que los puntos azules, que era lo que yo tenía originalmente. Entonces, el sistema en este caso es un cuadradito, ¿ya? Es un sistema muy sencillo. Y es el mismo sistema que yo estoy escribiendo acá. O sea, es... Para un cierto rango de cero a L, tengo un cuadrado que cada coeficiente es uno dividido en L, ¿ya? Y para todo lo demás es cero. Entonces, es un sistema con L coeficientes que son todos iguales. Y aquí se puede ver distintos cuadrados con distintos L. ¿Ya? Por eso es que primero se muestra para 10, todos los coeficientes son iguales a 0,1, uno dividido... Uno dividido 10, después para 20, y después para 50. Y lo que se ve abajo es la respuesta en frecuencia. Entonces, lo que teníamos arriba era el filtro, el sistema. Que tiene... Que está en función del tiempo. Porque se convoluciona. Entonces, esto está en función del tiempo. Y si yo ocupo frec z, como estoy mostrando aquí, scipy signal frec z, entonces obtengo su respuesta en frecuencia. Y la respuesta en frecuencia es lo que estoy dibujando aquí abajo. Y aquí yo puedo ver que en general este filtro lo que hace es que deja pasar la frecuencia a cero. O sea, la frecuencia a cero... Tenemos que imaginar que la respuesta en frecuencia, se fijan, es como una especie de máscara que multiplica por cero algunas cosas y bueno, que eso significa como anular y multiplica por uno otras cosas. Que eso significa como mantener, preservar. Y bueno, también están todas estas como cosas entre medio de cero y uno. Pero en general, el comportamiento general de este sistema es que las frecuencias que son más bajas de cero y uno se dejan pasar a bueno, con una cierta atenuación, pero después de eso cada vez la atenuación es mayor. Entonces, este tipo de filtro lo que está haciendo es dejar pasar las frecuencias más bajas. ¿Ya? Y tratando de atenuar o omitir las frecuencias más altas. Y este sistema entonces, o sea, lo que quiero mostrar con esto es como la base de cómo vamos a diseñar todos estos sistemas. Estos sistemas FIR. Porque los vamos a diseñar en base a esto que está aquí. En base a esta respuesta en frecuencia. Vamos a primero crear una respuesta en frecuencia ideal, basada en lo que nos gustaría que haga este filtro y vamos a obtener esta cosa que está aquí. Usando una antitransformada de Fourier. Bueno, y en particular este filtro lo que podemos ver es que mientras más ancho es, mientras L es más grande, más ancho en el tiempo, más angosto en frecuencia es. O sea, mientras más grande sea la ventanita cuadrada, entonces, soy como más estricto en las frecuencias que dejo pasar. Que tiene relación con lo que vimos en la lección pasada. Porque lo que vimos en la lección pasada al final es que mientras el L crece, entonces se fijan aquí, tengo los datos, tengo la ventana cuadrada, estoy probando dos filtros aquí, pero podemos concentrarnos en la azul, ya que ese es el ejemplo que estamos viendo. Abajo se ve la señal deseada y la línea azul. Y además, bueno, la línea roja que es el resultado de filtrar con este otro filtro. Y a medida que el L crece, lo que pasa es que se va filtrando cada vez más. Como que la línea azul está cada vez más suave. Más suave, más suave, más suave. Hasta que, si esto creciera mucho, por ejemplo, si L fuera igual a 200, prácticamente yo vería una línea horizontal. Es como que le paso una plancha a los datos y la plancha es cada vez más grande. Y mientras más grande y más pesada, entonces más los aplano. Entonces se me podría pasar la mano en que no dejo pasar nada, básicamente. Y tengo una línea horizontal. Y eso ocurre porque mientras más grande es, más angosta es la respuesta en frecuencia. Significa que mi máscara es cada vez menos permisiva. Una consulta. Sí. A la hora de como estar buscando ese filtraje, la mejor manera de ver qué es lo que queremos, por así decirlo, es siempre como intentar graficar con los datos, ¿no? O sea, más o menos imaginarnos lo que puede llegar a ser. A ver, es que tiene varias partes tu pregunta, claro, en algunos casos nosotros podemos visualizar la información y ver el resultado y hacerlo como de forma interactiva. Y obviamente ahí visualizar y como ver con tus propios ojos cuál es el resultado, creo que no hay nada mejor que eso. En otros casos, tú vas a tener un requisito. Por ejemplo, tú vas a tener un requisito, te van a decir, mira, yo quiero que de esta señal le saques tal y tal cosa. Por ejemplo, le saques las frecuencias que están entre 0.3 y 0.4 o que le saques todo lo que está abajo de 0.1. Entonces, es como un objetivo. Claro, te van a dar un objetivo muchas veces. Y ese objetivo, o sea, te lo puede dar alguien un tercero o podrías decidirlo tú también, visualizando los datos, como estás diciendo tú, como el primer ejemplo que diste tú. Así que, sí, o sea, es como esas dos formas básicamente. Ahora, visualizar lo que resulta del filtraje siempre es buena idea. Para estar seguro de que el filtro está haciendo lo que tú querías. Sí. Ya, muy bien. Bueno, de hecho, yo hasta ahora he estado intercambiando la palabra sistema con la palabra filtro bastante despreocupadamente, pero aquí recién se introduce lo que es un filtro. Porque un filtro no es cualquier sistema. Un filtro es un sistema que se puede escribir así, como esta ecuación que está acá. O sea, todos los sistemas que pueden escribirse como H convolucionado con X y que por ende aceptan esta representación como una multiplicación en frecuencia por la propiedad de transformar de Fourier. Entonces, esos sistemas se llaman filtro. Y como dije, el filtro viene a ser como una máscara que se multiplica con X. Entonces, esto ya no es la señal, es el espectro de la señal. Y el H mayúscula es una máscara que va a eliminar o acentuar algunas partes del espectro de la señal X. Por supuesto, como es una máscara multiplicativa, hay que tener en consideración que yo puedo acentuar algo que existe, puedo atenuar algo que existe hasta el punto de hacerlo cero, por ejemplo, pero nunca voy a poder crear cosas que antes no había. Porque es una máscara multiplicativa. O sea, no puedo crear información que no estaba. Solamente puedo acentuar o atenuar. Y en base a esto podemos considerar como estas máscaras ideales. Esto es entonces como lo que sería una máscara ideal. Como dije recién en ese ejemplo que estábamos conversando con Tomás, digamos que queremos, por ejemplo, un filtro que deje pasar todo lo que está de FL para abajo. Entonces, esto es en frecuencia. Entonces tengo una frecuencia FL y yo quiero diseñar un filtro que deje pasar todo abajo de FL. Entonces, ese filtro ideal sería como un cuadradito. Un cuadrado que está entre cero y FL. Después yo podría, por ejemplo, hacer una operación distinta o contraria más bien, que pase todo lo que está de FH para arriba y eso es un cuadrado pero que no está centrado en cero sino que está de FH para arriba. También yo podría querer dejar pasar lo que se llama una banda, una región que está entre FL y FH o lo inverso a eso que sería dejar pasar todo excepto esa banda. Entonces, estos cuatro son los filtros como ideales básicos, básicamente. Que de hecho podemos ver que estos dos que están acá de hecho son como combinaciones de los dos primeros simplemente. Estos tal vez son como lo más simple y de hecho bueno, más simple aún podríamos definir todo en función del filtro pasa abajo y un inversor si uno lo piensa como en como en electrónica. Es como que si yo invierto el filtro pasa abajo podría obtener un filtro pasa alto. Si yo combino el pasa abajo con el pasa alto podría obtener un un rechazabanda y si yo invierto ese resultado obtengo un pasa banda. Entonces, todos estos filtros en realidad que son como los ideales los más básicos están como súper relacionados uno con el otro. De aquí puse un poco una breve descripción de qué es lo que hace cada uno y para qué podría servir como para relacionarlo con las ideas de la lección pasada porque la lección pasada vimos algunos ejemplos vimos por ejemplo un filtro un filtro que este que está acá que lo que hacía era eliminar la tendencia o sea sacar esta sinusoide de esta señal más lenta vimos también este filtro que lo que hacía era encontrar las partes donde cambia esta señal y vimos también por supuesto este que lo que hacía era suavizar entonces en general un filtro pasa abajo que es el que anula las frecuencias altas se ocupó para suavizar porque el ruido tiende a tener frecuencias altas o tiende a estar en todo el espectro a veces entonces si la señal que a ti te interesa está en la parte de más abajo entonces puedes usar un filtro pasa abajo para para eliminar el ruido en ese caso filtro pasa abajo entonces suaviza filtro pasa alto es justamente lo contrario a suavizar es para encontrar donde hay cambios ¿ya? y el filtro pasa banda bueno anula todo excepto una banda filtro rechaza banda anula solamente una cierta banda entonces estos ya son como para tareas más específicas por ejemplo que te digan ¿sabes qué? tengo un sensor pero hay un cierto hay un ruido que está entrando en mi sistema y ese ruido está justo entre los 60 y los 65 Hz por ejemplo es muy usual que uno tiene un aparato un aparato electrónico que está midiendo algo y el sistema eléctrico ustedes saben en el sistema eléctrico bueno en distintas partes del mundo tiene distintas frecuencias pero siempre está en torno a los 50 y a los 60 Hz y eso muchas veces se introduce como un ruido en tu señal entonces tú podrías hacer un filtro rechaza banda que elimina todo lo que está entre 50 y 60 siempre y cuando lo que a ti te interese no esté en esa banda por supuesto entonces es un ejemplo donde tú ya por ejemplo tienes ya sabes hay un requisito de algo que tú tienes que eliminar y tú lo podrías eliminar como de forma bien precisa usando este tipo de filtro y lo que sigue después es una manera de diseñar estos filtros un filtro FIR diseñarlo en base a estos filtros ideales usando lo que se conoce como el método de la ventana y el método de la ventana que está bueno primero explicado matemáticamente y luego está explicado usando Python así que voy a explicar rápidamente primero como la parte matemática solamente para que entendamos qué es lo que está haciendo el SciPy por debajo o sea lo que uno hace para diseñar un filtro FIR con el método de la ventana es justamente primero escoger una de estas ventanas escoger qué quiero un filtro pasa abajo pasa alto rechaza banda o pasa banda entonces yo escojo una de esas y eso significa que tengo que escoger también la frecuencia de corte por eso es que ahí es donde viene el requisito y el requisito viene de alguien de un tercero o de tú visualizaste los datos y decidiste qué es lo que deberías hacer o probaste varias frecuencias también se pueden probar varias pero para el diseño uno parte de la base de que tiene una cierta frecuencia de corte que es la que va a usar entonces diseñar significa encontrar estos coeficientes h y muchas veces también es decidir de qué tan largo va a ser este filtro vamos a ver que el largo del filtro tiene algunas repercusiones importantes en el resultado entonces el método de la ventana lo que hace primero es primero se necesita escoger lo que se llama un h sub d que sería una de estas ventanas ideales por ejemplo si es un pasa bajo necesitas FL si es un pasa alto necesitas FH si es un pasabanda necesitas ambas frecuencias lo mismo para un rechazabando a eso se le aplica una transformada de Fourier inversa y con eso se obtiene lo que se conoce como una respuesta al impulso ideal y esa respuesta al impulso ideal usualmente tiene una extensión muy larga o sea puede ser infinita incluso entonces hay que truncarla y para truncarla se multiplica por una ventana que esa ventana de nuevo puede ser otro cuadrado o puede ser una ventana más suave entonces esto es lo que hace el método de la ventana así es como funciona y lo que viene a continuación es un ejemplo entonces un ejemplo para el diseño de un filtro pasa abajo ya entonces el filtro pasa abajo lo que es para que sirve para recuperar una tendencia un comportamiento lento o para lo mismo suavizar disminuir la influencia del ruido aditivo por ejemplo entonces vamos a diseñar un filtro que elimina todas las frecuencias que son mayores a un cierto f sub c entonces para eso lo primero que hacemos es decidir una respuesta en este caso en frecuencia ideal que es esta que está acá o sea todas las frecuencias que son mayores a f sub c son igual a cero todas las frecuencias que son menores que f sub c son igual a uno entonces mi filtro pasa abajo es ideal no le hace nada no afecta a las frecuencias menores a la frecuencia de corte y elimina completamente las frecuencias que son mayores a la frecuencia de corte después vamos a ver que por supuesto el filtro que obtenemos el filtro como que obtenemos en la práctica no es tan perfecto como esto no es tan perfecto porque esta discontinuidad como tan dura que estamos proponiendo aquí nunca se puede implementar como de forma perfecta entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer después? después de eso tenemos que aplicar una transformada de Fourier inversa que es lo que estoy haciendo acá para obtener lo que sería la respuesta al impulso ideal entonces esto es lo que yo convolucionaría esto que es el resultado de aplicar la transformada de Fourier inversa es lo que yo obtendría lo que yo tendría que convolucionar con mi señal si yo quiero filtrarla y obtener algo como esto ahora el problema es que SYNC como ya hemos visto SYNC es una señal que es súper extensa o sea se extiende continuamente hacia el infinito entonces es una función infinitamente larga entonces lo que habría que hacer es truncarla lo que está mostrando esto es el resultado entonces estamos esta es la respuesta en frecuencia esta respuesta en frecuencia ideal que está aquí y esto que está acá es el resultado de haber hecho la transformada de Fourier inversa que aquí bueno escribí a mano la fórmula que yo obtuve analíticamente entonces ahí se puede ver que esta cosa es como infinita hacia la izquierda y a la derecha en ninguna parte se vuelve cero ¿ya? entonces para volverla a cero forzosamente tenemos que multiplicarlas por un cuadrado que es lo que estamos haciendo acá entonces truncar significa multiplicar por esa ventana para hacerla finita y esa y esa ventana tiene un cierto largo ¿ya? y aquí entonces lo que estoy mostrando es el resultado es digamos la respuesta en frecuencia de la ventana pero que está truncada ¿ya? el filtro truncado entonces el azul es el ideal el rojo es una versión truncada pero que tiene largo 20 y el amarillo es una versión truncada que tiene largo 40 entonces ya podemos ver que hay algunas cosas como medias extrañas comparación al azul y las otras por ejemplo que aquí abajo no es perfectamente cero ¿ya? y aquí arriba y aquí arriba no es perfectamente uno tampoco ¿ya? ese es el efecto de 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 este procedimiento o sea y es un efecto que no podemos evitar porque no podemos convolucionar con una ventana que es infinita porque un computador no puede hacer una convolución infinita entonces nosotros decidimos que tan largo es y si se fijan mientras más larga es más se empieza a acercar a la línea azul entonces si comparamos la roja con la amarilla la amarilla va más cerca del azul que la roja y en general mientras el L sea más grande más fiel va a ser el filtro que obtengamos a este filtro ideal que nosotros decidimos ¿ya? entonces ese es el método esto es básicamente el método de la ventana y aquí está explicado un poco más de forma esquemática el resultado de hacer este truncamiento entonces el filtro que es ideal que sería este cuadradito de acá ¿ya? le va a salir estas ondulaciones ¿ya? tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo y además el filtro no va a caer como abruptamente se fijan que cae como más suave y el amarillo cabe más abrupto que el rojo entonces mientras más corto además más suave es esta transición entonces las imperfecciones del filtro son primero que la transición no es abrupta significa que estás dejando pasar un poquito más de lo que en realidad tú querías cortar y lo segundo es que no estás atenuando completamente y tampoco estás multiplicando por uno perfectamente lo que tú lo que tú estás tratando de que se mantenga ahora por supuesto mientras más grande es el L como dije más chicas se hacen estas ondulaciones y más más abrupto se hace este cambio con el pago de que tu filtro es más lento ya requiere más costo computacional entonces en algunos casos si uno tiene si uno tiene poder de cómputo como que puede utilizar que no está limitado por eso uno puede usar un L grande y tener algo lo más parecido posible a la línea azul si estás en un dispositivo embebido por ejemplo un arduino tú no puedes llegar y usar un L de no sé de mil o diez mil porque va a significar que el procesamiento va a ser demasiado costoso y probablemente te va a faltar operaciones para hacer otras cosas entonces ese es como el trade off y todo ese procedimiento matemático está aquí hecho en SciPy entonces la función Fear Win lo que hace justamente es eso tú seleccionas el L que en este caso se llama NumTabs así se llama el argumento seleccionas la frecuencia o las frecuencias de corte puede ser esto si es un filtro pasa abajo entonces es una tupla por ejemplo escoges con qué ventana vas a hacer el truncamiento por defecto es una ventana de Hamming o sea esta ventana de las dos que mostré es esta que está aquí abajo ya que es como más suave luego tienes que decirle también la frecuencia de muestreo y tienes que y este argumento es bien es clave este argumento es clave que es un un booleano que dice si es que la frecuencia cero está entre las que filtras o no entonces si tú dices por ejemplo que la frecuencia de corte son 100 hertz pero dices que el cero pasa o sea que esto es true entonces estás haciendo un filtro pasa bajos ya porque estás dejando pasar del cero al cien pero si dices pas cero igual false significa que estás dejando pasar del cien para arriba del cien a la máxima frecuencia y por ende es un filtro pasa alto entonces con la con la combinación entre cut off y pas cero se decide qué tipo de filtro es ya ese es como el estos dos son los argumentos tal vez más importantes porque definen qué es lo que está haciendo el filtro luego el L o el largo del filtro define la calidad del filtro que también hace su pega ya y bueno la frecuencia de muestreo tiene que ser la frecuencia de muestreo de la señal en general la ventana es como un el tipo de ventana que se ocupa no afecta tanto el resultado no tanto como el largo o por supuesto la frecuencia de muestreo y si pasa el cero no pasa el cero entonces aquí hay un ejemplo de cómo se usa Firwin para hacer un filtro de cien coeficientes ya que tiene frecuencia de corte cero uno entonces eh uso scipy signal punto Firwin para crear este filtro ya y un filtro en este caso estoy usando la ventana rectangular para que se pueda comparar con este que estábamos mostrando aquí arriba entonces el el filtro este tiene cien coeficientes tiene frecuencia de corte cero uno que está marcada en rojo aquí eh y aquí estoy mostrando el el filtro que obtuve y su respuesta en frecuencia ya entonces la respuesta en frecuencia se puede ver que que como como habíamos visto antes tiene estas ondulaciones en la banda de paso y en la banda de rechazo y no cae eh no es como una caída abrupta sino que tiene como una una cierta transición y mientras el L sea más grande entonces menor van a ser los efectos de 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 esa transición y de las ondulaciones y aquí abajo se muestra la ventana la otra ventana la de Hamming y la de Hamming se fijan es como un trade-off un poco distinto eh voy a tratar de que se vean ambas al mismo tiempo ya ahí entonces la de Hamming tiene menos ondulaciones pero su caída es mucho más lenta entonces si vemos por ejemplo ya ahí está aproximadamente eh como de cero cero ocho cinco empieza a caer a caer a caer a caer y llega como a a cero uno uno cinco más o menos al cero en cambio este este empieza a caer mucho después de cero nueve y llega abajo mucho antes de cero once entonces el la ventana que uno ocupa para truncar eh va a afectar en este trade-off como que tú puedes cambiar la cantidad de oscilación versus qué tan rápido quieres que caiga esto entonces ese es un trade-off que tú puedes que tú puedes jugar con él y por supuesto depende de tu aplicación si tú necesitas que el filtrado sea como eh digamos muy preciso o sea que de verdad no se te pase ninguna frecuencia superior a esto entonces necesitas una transición un poco un poco más eh un poco más abrupta pero si para ti lo más importante es que no haya una distorsión de lo que está pasando de lo que está saliendo eh entonces tal vez te interesa más una eh un trade-off de este estilo como que sacrifique un poco la velocidad por la calidad eh bueno eso es las ondulaciones disminuyen disminuyen con la ventana esta otra ventana pero el filtro es ahora más lento eh después hay un ejemplo que es equivalente pero para diseñar un filtro pasa alto que por supuesto la respuesta en frecuencias como para el otro lado ahora está diseñando un filtro pasa alto con frecuencia de corte 0.2 entonces de 0.2 para arriba deja pasar el diseño de un filtro pasa banda entre 0.2 y 0.3 y un filtro rechaza banda entre 0.2 y 0.3 entonces ahí están los ejemplos de cómo diseñar cada uno de estos filtros y al final un pequeño resumen de 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 bueno cómo cómo diseñamos un filtro primero tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer o sea cuál es la aplicación ya la aplicación se refiere a si voy a necesito un pasa bajo un pasa alto un pasa banda etcétera decidir por ejemplo cuál cuál va a ser la frecuencia de corte y después qué tan qué tanta fidelidad yo quiero qué tanta fidelidad y ahí viene por ejemplo la decisión de si uso una ventana de Hamming o una ventana cuadrada o si quiero o cuánto cuánto es el L más grande que yo puedo usar entonces aquí está explicado todo eso el tipo de filtro la frecuencia de corte define la aplicación es un requisito que nos lo tienen que dar o lo tenemos que imponer nosotros L en cambio y la ventana bueno L es el es el trade off de fidelidad porque mientras más grande es el L pagamos más costo pero el resultado es mejor y la función de ventana como que afecta un poco este esta trade off entre entre los artefactos que introducimos y qué tan abrupto es el corte entonces todo el tipo de ventana y el L tienen que ver con la fidelidad eso principalmente creo que me me extendí un poco en el resumen pero me pareció que era importante porque como esto hace tiempo que no lo habían no lo habíamos visto habíamos tenido esta semana de receso entonces me pareció importante eso se ve se ve mi pantalla ¿cierto? o sea mi VS Code sí ya super voy a activar el compartir audio entonces la actividad que tenía preparada es una actividad bastante corta pero es como para poner en práctica y aprender a usar este scipy.signal.fitwin entonces esos son los objetivos aprender a utilizar scipy.signal y filtrar en este caso señales de audio entonces voy a echar a correr esto y voy a mostrar entonces yo tengo aquí una señal de audio que voy a cargar con una librería que se llama librosa voy a crear su espectrograma y voy a escucharla simplemente eso es lo que estoy haciendo primero entonces sea la siguiente señal que tiene esta estructura o sea podemos ver que hay como dos o bueno que tal vez podríamos incluso decir que hay tres partes como esta de aquí esta de acá y esta de acá pero que tienen una estructura bastante distinta esta está como más cargada tiene más energía como en las frecuencias más altas y esta pareciera tener más energía en las frecuencias más bajas relativamente y la podemos escuchar no sé si se escuchó el sí la batalla Pokémon ya perfecto entonces esa es ahí vimos el espectrograma de la señal y y y escuchamos la señal bueno esto ver el espectrograma como no no tiene que ver con el diseño del filtro pero puede ayudar por ejemplo para lo que preguntaba Tomás como bueno ¿cómo decido yo si qué 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 frecuencia de corte ocupo? entonces eso yo lo podría decidir mirando esto por ejemplo lo que yo quiero que hagan en este en esta actividad es ver esto o sea primero estudiar esta rutina que yo les dejé acá porque les dejé un código como más o menos preparado que entiendan qué es lo que está pasando y después como hacerle modificaciones ya y esas modificaciones por ejemplo pueden ser cambiar el número de coeficientes cambiar las frecuencias de corte etcétera entonces este es un filtro para es como para a ver voy a ahí para que se vean bien las letras entonces es un filtro que tiene cuatro frecuencias de corte y que es son cuatro frecuencias de corte y el cero no se deja pasar entonces significa que de cero a cincuenta se rechaza de cincuenta a setecientos se deja pasar de setecientos a mil novecientos se rechaza de mil novecientos a dos mil cien se deja pasar y de dos mil cien para arriba se rechaza entonces para que vean que con este con esto se puede hacer unos filtros bien complicados o sea se puede poner todo tipo de máscaras podemos poner cuadrados en todas partes en el espectro entonces ese filtro lo que se hace aquí es mostrar mostrar la respuesta en frecuencia de ese filtro y mostrar el resultado de la señal de la señal filtrada entonces este es el filtro que estoy diseñando esta es su respuesta en frecuencia que como dije rechaza primero después deja pasar después rechaza después deja pasar y después rechaza de nuevo aquí esto es en escala logarítmica entonces esto que está aquí abajo es muy cercano a cero y este es el resultado el espectrograma de la señal filtrada entonces lo que yo estoy tratando de hacer aquí es básicamente tratar de eliminar esta el primer Pokémon y dejar el segundo obviamente eso no se puede porque podemos ver que hay como cierto traslape por ejemplo aquí hay frecuencias del segundo que conviven con las del primero entonces no se puede hacer perfectamente pero aquí hay una parte que yo podría dejar pasar y que por ejemplo este no tiene ¿ya? y eso es lo que trato de hacer aquí con este primer cuadrado entonces se puede ver que si bien tuve que sacrificar algunas partes del segundo mayoritariamente lo que está pasando es el segundo y si yo lo escucho ahora se escucha más el Blastoise que tiene un sonido más grave más 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 profundo y el Squirtle todavía parece que está ahí pero está como sumergido debajo del agua como si estuviera o sea justamente lo que estoy haciendo es atenuarlo ¿ya? entonces en este ejemplo como de juguete yo estoy tratando de atenuar uno versus el otro entonces yo les pido podríamos lo que podríamos hacer ahora es que nos separemos en salitas de Zoom y que ustedes revisen este código como dice acá estudiar la rutina entender cómo funciona y nos reunimos en unos 20 minutos de vuelta y ustedes entonces me hacen me hacen preguntas para ver si es que se entendió o si entienden qué es lo que hace esta rutina la idea también es que pueden por ejemplo probar modificar las frecuencias de corte observando este espectrograma que está aquí y este que está acá pueden jugar a cambiar estas frecuencias de corte bajar el número de coeficientes aumentar el número de coeficientes y ver cómo afectan eso y por último también yo les dejo propuesto que hagan lo contrario que filtren así como yo dejé pasar al segundo ustedes podrían filtrar tratar de filtrar el segundo y dejar pasar el primero a ver qué tal qué tan bien les resulta eso eso voy a dejar de grabar un saludo un saludo un saludo